La reflexión y el balance es más que positivo, porque contar con el respaldo, con el apoyo de diferentes localidades, no solamente a nivel de municipalidades, sino también de cooperativas, es muy importante para la universidad. Porque de alguna manera sumamos esfuerzos en sostener, en mantener algo tan importante como son las residencias universitarias, en un contexto complejo y que realmente hoy se vea que eso es algo colaborativo, más allá de la responsabilidad primaria que le atañe a la universidad, da realmente un reconocimiento a toda la población, a toda la región, a todos los que de alguna manera llevan adelante funciones en la gestión, tanto a nivel de municipios como de cooperativas. Así que muy contentos y más que agradecidos para que transitemos estos juntos. Además de incorporarse nuevas localidades, algunas van a incorporar también más unidades cama. Así es. Esto va teniendo una dinámica realmente muy interesante, porque sí, algunos municipios o cooperativas incorporan más de las que venían teniendo y por la liberación de algunas se suman otros municipios que no estaban dentro del programa. Así que eso es lo interesante, eso es lo dinámico, eso es lo que hace que podamos seguir creciendo y cubriendo esas expectativas de poder estudiar. ¿Nos recuerdan en qué consiste el convenio? El convenio consiste justamente en acordar, en firmar acuerdos con los municipios y cooperativas. Se gestó por allá por el año 1992, 1993, cuando se construyeron las residencias. Y bueno, desde entonces no había habido como alguna actualización de todo este proceso de colaboración con las diferentes municipalidades y cooperativas. Y bueno, desde que comenzamos la gestión fue una de nuestras prioridades, porque claramente el mantenimiento de más de 400 unidades cama es un trabajo árduo y requiere financiamiento, pero también, además de una cuestión presupuestaria que obviamente es esencial para cualquier avance en lo que se refiere a obras, a mantenimientos, a refacciones. También tiene que ver con ese abordaje de políticas públicas, de que la región de alguna manera también se sienta parte de este proceso. Así que para nosotros es muy importante, esperamos poder avanzar con nuevos mantenimientos, nuevas refacciones, la obra de gas tan necesaria para las residencias. Así que lo tenemos como muy presente dentro de las prioridades de esta universidad. ¡Gracias!